El 2023 viene recargado de sorpresas y una de ellas son los fuertes rumores sobre la romántica cita que habrían tenido Kendall Jenner y Bad Bunny en un carísimo restaurante de Los Ángeles, Estados Unidos. Y es que aunque no haya nada 100% confirmado, las señales apuntan a que el reguetonero y la modelo salieron discretamente de una cena junto a Justin y Hailey Bieber en el restaurante Wallis de Burberry Hills porque a todos se les vio salir del mismo lugar solo con minutos de diferencia. El medio internacional Daily Mail logró captar a Kendall retirándose del establecimiento mientras que a los pocos minutos el medio TMZ logró conseguir un video en el que se puede observar a Bad Bunny saliendo por la parte de atrás del restaurante. Y es que al parecer la cita tampoco fue nada netamente formal ya que tanto Kendall como Benito lucían outfits de lo más relajados, una chaqueta y pantalones de cuero para ella mientras que el conejo malo lucía una gorra y una camisa bastante holgada. Este nuevo encuentro aviva definitivamente las llamas sobre la teoría de un posible romance que nace en la farándula, ya que no es la primera vez que la menor de las Kardashians y Benito son vinculados. Hace unas semanas algunos testigos aseguraron verlos darse un beso en una discoteca. Valgan verdades si este romance se confirma en los próximos meses, bien por Kendall y Bad Bunny, ya que recordemos que ambos están solteros y sin compromiso, o por lo menos eso es lo que sabemos. Ya que desde que la modelo dejó su relación con el jugador de la NBA, Devin Booker, por incompatibilidad de horarios, no se le ha relacionado con nadie nuevo hasta la fecha. Mientras que Benito, hasta hace unos meses, solo se le conocía su relación con la influencer y también puertorriqueña Gabriela Berlingeri, aunque siempre jugaban al despiste sobre si estaban o no juntos o si se trataba de una relación abierta. Y a ustedes, ¿les gustaría que Kendall Jenner y Bad Bunny se consoliden como la nueva pareja del espectáculo? Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias del mundo del espectáculo. ¡Suscríbete al canal!